Estudiantes autoconvocados, familiares de presos políticos y la Asociación Madres de Abril realizaron un plantón en la Universidad Centroamericana UCA disfrazados de diferentes maneras para demandar libertad para los presos políticos y justicia por los asesinados. Y nos encontramos que los muchachos estaban haciendo protestas y nos unimos a las marchas a apoyarlos. ¿Cuál es la exigencia de este piquete? ¿Cuál es la exigencia de este piquete? De que no nos dejan marchar, no nos dejan marchar y las calles son del pueblo y nosotros tenemos derecho a salir a protestar porque nosotros somos nicaragüenses, no solamente es de Daniela Ortega y todos sus secuaces que ellos tienen. Dicha manifestación se realizó pese a sedio policial. No nos dejan protestar, las calles son del pueblo, exigimos que nos dejen protestar en esta lucha, verdad, hoy 31 estamos celebrando la sátira y libertad y exigimos la libertad de los presos políticos en Nicaragua. No puede haber negociación, no puede haber, si no hay libertad total de todos los presos políticos, la exigimos y es un derecho que tenemos los nicaragüenses de exigir esta libertad de los presos políticos. ¿Es una forma que ustedes han encontrado para seguir en la demanda? Es una forma que la policía no nos deja expresarnos en las calles, las calles son del pueblo, constitucionalmente tenemos todo el derecho pero no nos dejan, entonces tenemos que venir aquí a estos medios para poder protestar cívicamente. Los manifestantes de igual forma condenaron la agresión que sufrió nuestro colega Armando Amaya. Como Movimiento Nacional 19 de Abril, que es una alianza de movimientos 19 de Abril departamentales y municipales, nos sumamos a estas protestas cívicas y pacíficas donde los estudiantes piden autonomía, nos sumamos al clamor de las madres donde exigen la libertad de los presos políticos, por Marco Garay, por Francisco Jiménez Rayo, por Jaime Navarrete, por Edward Lacayo, Lalova, por Tom Merlo, por Vigarni. Estamos exigiendo y pidiendo libertad y justicia. Estamos a la par de los estudiantes pidiéndoles que se sumen al pueblo, a que salgan, que se manifiesten, que no tengamos miedo. Esa estrategia de miedo que miramos, es la estrategia que ellos han tratado de sembrar en el país. Pero tenemos que demostrar que nosotros seguimos en desobediencia y en resistencia. Ayer miramos como a Zayder Hernández, a Martín Muitrago, el Frente Unido Democrático, y a Movimiento 19 de Abril, a las madres de Francisco Jiménez Rayo, a la madre de Guadalupe Briceño Ruiz, que estaban ahí, nos golpearon, les quebraron teléfonos. Nos solidarizamos con Armando Amaya, que le quebraron su brazo. Ustedes hicieron una muy buena cobertura. Noticias 12, Teresa Reyes.